bueno pues aquí estamos casi nada todo un campeón hermano merillas un hombre que viene con todo obviamente a nadie se le esconde que va con la vitola con la bandera de favorito has estado repetidas veces en la isla de la palma pero compitiendo nunca paradójico eso si no en la parla ya estuve tres veces más no me ha gustado la carrera está que se hace en donde era bueno creo que es el reventón esa la hice un año que me retiré justo antes de la lesión y después corrido dos veces la transvolcania y el kilómetro vertical ya va tiempo de llegar lo que nos ha hecho es acantilados donde bueno hemos esperado pues ya van seis veces aunque una no se hizo hasta la quinta edición que afortunadamente vamos a poder realizar has pasado por acantilados supongo cuántas veces que te parece cuál es tu impresión del recorrido tanto en distancia como en desniveles me llevo aquí desde el lunes por la noche y me ha dado tiempo a subir el recorrido los muchachos que lo teníais todo congelado con una cuarta hielo y después ayer se hice gran parte del recorrido el tramo más duro desde don pedro hasta meta y es una pasada es totalmente diferente a lo que puedas encontrar por ahí oye todos los que te seguimos las redes sociales o sea podrían ser un corredor de ruta o de pista perfectamente y unos entrenamientos por ahí en las series de mil o radicando en dos cuarenta y siete y dos cincuenta y uno cincuenta y dos del mil en fin eso no es cosa de broma si corres bien para arriba para abajo y además en llano que más se te puede pedir en el punto que me faltaba por conseguir porque los años de atrás sí que conseguía correr a 33 pelados pero antes de la lesión sí que conseguía correr hasta 230 algún kilómetro hacerse de 230 y ahora ya me estoy aproximando mucho a ese a ese nivel de aquella lo que pasa que ahora subo mejor y creo que bajo igual de loco pero bueno ya decía andes y arabic que bajando su fuerte y tendrás que defenderte pero bueno si estamos hablando de anderson uno de los corredores que mayor nivel tienen bajando pues en fin sabes que tienes un hueso duro pero a buen seguro que un tío como tú gestionará bien esa presión aún sabiendo en el hipotético caso yo tendré que verlo para para creerlo que se te vaya un poco en la bajada fuerte en la subida eso es innegable bueno con andres corrí en en portugal y tuvimos yo que sé igual él se puso primero 20 veces yo me puse primero 20 veces lo que yo llegué a la meta primero eso es lo importante pero si baja muy bien lo que bueno de aquella estaba más como era una carrera tan larga final de temporada me reservé un poquito las bajadas y creo que el sábado no voy a intentar reservar pero estábamos está claro que baja de lo mejor del mundo bueno pues es un poco la pregunta que te iba a ser la siguiente cuál es tu estrategia en fin yo creo que una carrera relativamente corta antes lo decía para los mortales es un mundo pero para ustedes los que soy profesionales con mucho talento y mucho nivel en esta especialidad pues es corta y al sea janes también que es un tipo que se defiende sobre los 100 kilómetros dentro de su distancia que es corta me imagino que estrategia será con el gancho puesto desde el principio vamos sin duda pero yo creo que aguanto bien la distancia el desnivel de la carrera y la idea es poner una marcha de inicio al final porque yo tengo un problema que siempre tengo una sólo tengo una marcha y si me apretan un más igual me sale otra pero normalmente sólo hay una marcha y va a ser a tope de inicio final bueno nos quedamos con que el que puede que siga y el que no que se quede igual que me quedo soy yo pero sí vamos a disfrutar del recorrido ya y a disfrutar de los rivales que hay una buena cantidad de rivales muy bueno como le he dicho todo espero en la salida para animaros y daros la salida como vais a ser ustedes con la mejor versión vuestra tanto mis compañeros de speaker como yo trataremos de dar lo máximo y recibirte en meta en el puesto que la carrera te ponga y va y tratando de que tengas la mejor suerte que puedas defender tu mejor versión lo importante no hacerse daño que no nos manquen nadie y a disfrutar pues eso es una numerilla un campeón que tenemos con nosotros no se lo pierdan el sábado a cantidades del norte va y dinafit ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!